¿Y si Dinamo Carmesí de Marvel Comics luchase contra Alford One del manga My Hero Academia? Esta es una pregunta que me hace Josué desde YouTube, al cual le envío un gran abrazo y le agradezco todos los comentarios que hace. ¿Qué pasaría si luchasen? Son dos personajes bastante diferentes. Por un lado tenemos a Dinamo Carmesí, que viene a ser una especie de Iron Man ruso. Utiliza un traje que puede lanzar ataques, vuela y demás. Mientras que Alford One tiene multitud de poderes, que lo denominan de otra manera, pero bueno, son poderes que pueden absorber energía, fuerza, velocidad, resistencia. Pero no tendría los ataques a distancia que tiene el Dinamo Carmesí y eso es lo que marcaría bastante el combate. Yo creo que Dinamo Carmesí buscaría cuerpo a cuerpo de primeras, pero viendo como Alford One de algunos golpes le puede hacer bastante daño y dañar su estructura, empezaría a marcar distancias y utilizar sus ataques energéticos, incluso balas y demás, ya que este traje está lleno de todo tipo de armamento, y empezaría a disparar energía a Alford One para dañarlos. Pero uno de los poderes que tiene Alford One es poder absorber parte de la energía. Absorbería esta y si el combate no fuese muy largo, yo creo que podría incluso volver a lanzarla o utilizar objetos que tuviese cerca. Un coche, una boca de riego, algo grande y contundente para lanzárselo a Dinamo Carmesí y hacerlo bajar y a buscar el cuerpo a cuerpo. Entonces sería cuando ganaría Alford One. Si el combate durase mucho y pudiese atacar con varias armas de Dinamo Carmesí, acabaría venciendo. Pero no creo que pasase esto. Yo creo que Alford One es suficientemente experimentado como para utilizar objetos que tuviese a mano y gracias a la fuerza acumulada por los ataques de Dinamo Carmesí, tendría suficiente fuerza como para lanzar, impactar en Dinamo Carmesí, dañar su armadura y ya en el cuerpo a cuerpo rompería esta y el portador de Dinamo Carmesí solo podría hacer que rendirse, ya que si no, acabaría con su vida por la fuerza que tiene y ya que es solamente un humano cae dentro de esta manga. Así que, para mí, vence el personaje del manga Alford One. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os gustaría ver un combate de estas características? A mí sí. Y si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, dadle un like y sus suscribiros y propódenme otros vídeos en comentarios. Hasta la próxima. Saludos, ánimos. Saludos, ánimos.